Es Hot Wheels Monster Truck, devorador de autos Mega Cracks Un monstruo salvaje que está hambriento, acabó con todo Nadie puede detenerlo, ningún auto está a salvo Es más grande, es Hot Wheels Es Hot Wheels Monster Truck Mega Cracks, devorador de autos Encuentra las aventuras de Hot Wheels Monster Trucks en el canal de YouTube